Hablando de tecnología y aplicaciones móviles, podemos reconocer grandes ventajas que nos han brindado en diferentes aspectos y situaciones de nuestras vidas. En este contexto, las aplicaciones para ligar no tardaron en aparecer. Las apps para ligar nos dan la gran virtud de que con un solo clic y a través de nuestro smartphone empecemos a conocer personas y probablemente una posible pareja sentimental. ¿Pero realmente las cosas son así? ¿Qué riesgos existen a la hora de conectarse a una de estas apps? ¿Se puede encontrar el amor verdaderamente? Para empezar, estas aplicaciones para conocer gente hacen que la manera de interactuar sea más superficial, tratando de solo fijarnos en imágenes y descartar lo que no nos gusta. Bueno, en la vida real funciona más o menos parecido. Pero viene lo grave. Con estas apps no sabemos quién está realmente del otro lado, más allá de ver una fotografía y un pequeño perfil de descripción. No sabemos cómo es la personalidad, si realmente es quien dice ser, pues hay perfiles inventados de quienes los crean solo para divertirse un rato o ver quién cae en la trampa. Otra desventaja es que no se puede saber si hay química a través de las apps. Pueden conocer a alguien agradable y pensar falsamente que se conocen uno al otro y luego de un tiempo, si se ven en persona, puede llegar a haber una desilusión. Otra cosa negativa es que se está cayendo en la idea de te quiero solo para un rato, nuevamente en el pensamiento desechable, solo para tener sexo y luego next. También se está perdiendo el contacto físico, el salir a conocer personas y tener una buena conversación cara a cara en una fiesta, una reunión, un bar o un parque. Gracias a la facilidad de ingresar a la aplicación, muchas personas, sobre todo jóvenes, prefieren entrar desde la comodidad de su casa y empezar a ligar de esta manera, llegando de algún modo a apartarse de la sociedad. Otro aspecto es el peligro de encontrarse con una persona malintencionada, el riesgo de un robo, abuso o secuestro, sobre todo en menores de edad o mujeres, que en muchos casos han confiado, han sido engañadas, chantajeadas y extorsionadas, o hasta asesinadas. La idea de búsqueda del amor está convirtiéndose en tomar a las personas poco en serio por la facilidad de conocerlas, y está llevando a la gente a buscar cada vez más relaciones efímeras, donde solo el sexo predomina. Al final lo que todos o la mayoría en el fondo busca en la vida es el amor, dejar la soledad, pero se está dejando el sentimiento a un lado, con un pensamiento frío que al final puede dejar a las personas más vacías de lo que ya se encontraba, creando daños psicológicos como ansiedad, angustia y depresión. Lo importante al final es ser precavido, sí utilizar la tecnología y los nuevos medios a nuestro favor, pero no jugar con los sentimientos de los demás ni con los propios, seguir conociendo gente, pero sobre todo, sin olvidar practicar las habilidades para socializar de manera física. cara a cara. ¿Tú qué opinas? Si te gustó el video suscríbete y no te pierdas los futuros videoreportajes.